Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 53, nos dice la Biblia, cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Qué fue hacer Jesucristo en el monte de los olivos? Ellos tenían casa, Jesucristo no tenía un chinchorro, una maca, un catre, Él no tenía una cama, ni una almohada donde reclinar su cabeza. Cada uno se fue a su casa, Jesús se fue a orar por ti, por mí, en el monte de los olivos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.